Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitech y hoy traigo un video picante, picante, picante Hoy vamos a reaccionar a este video que este pana, me encontré raro, él siempre cada vez que sale un dispositivo nuevo Y más cuando se trata de Apple, el chamaquito siempre está ahí en primera fira tirando su video Así que vamos a reaccionar a este video para que ustedes escuchen lo que él dice Así que no se muevan, agarren su palomita, su juguito y siéntanse cómodos, vamos hermano Para empezar mi gente, la primera sección del video yo le voy a tener que traducir porque bueno a lo largo del video voy a tener que traducirlo completamente Pero en la primera parte específicamente por los copyrights porque en esa parte le agregan música y eso Entonces no quiero ver mi canal involucrado en ese tipo de cosas Entonces lo primero que vamos a ver es la primera toma que es esta que tenemos aquí Y el pana dice lo siguiente Él dice ustedes saben que es gracioso cuando no hay mucho cambio y ustedes realmente le ponen como una lupa a los cambios que ya realmente están Entonces él se queda pensando y dice como que ustedes han pensado, ustedes han visto las personas que le hacen como review a los carros Entonces él toma a la Porsche como ejemplo Entonces él dice que por over 50 años como por los últimos 50 años Los Porsche siempre han tenido en cada generación que va saliendo siempre tienen unos cambios pero que los cambios no son tan grandes Oigan por donde él va, oigan por donde él va, esto es una forma sutil y delicada de darle papau a la Apple Porque recuerden, recuerden, esa es su carrera y él como profesional él tiene que mantener un estándar Pero él en realidad al final dice la verdad que es lo que ya prácticamente todos sabemos Entonces esa fue la primera toma, entonces vamos a la segunda toma En esta segunda parte es lo que él dice el iPhone 15 Pro Entonces también dice que no tiene muchos cambios Eso es lo que dice y en realidad ustedes saben Si ustedes vieron mi video anterior o si no lo han visto Les voy a dejar el link en la descripción Para que puedan entrar y verlo y comparar todo, todo lo que yo digo y las diferencias que hay Ok, entonces vamos a pasar a la tercera toma ahora En esta tercera toma como ustedes pueden ver Ustedes, claro que si, si usted lo compara con un modelo X, XS o bien el 11, el 12, el 13 Son, 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 como le digo, son cambios que ustedes lo van a notar desde lejos Que de eso es que se trate el video que yo hice De que no es que el teléfono sea malo, no es que el teléfono sea malo en sí Es que si usted tiene el 14 Pro Max, incluso hasta el 14 Pro No es recomendable cambiar al 15 Pro o al 15 Pro Max Vamos a seguir viendo Ok, en esta parte lo que él quiere decir es que él ya tiene, ya tiene dos semanas usando el teléfono Y que en realidad tiene algunas mejoras Pero que él ha visto algo como que puede dar problema Aquí como ustedes pueden ver que él se queja Él dice como que ok, como la, 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 el, el paso mayor Que hizo la iPhone, perdón, que hizo la Apple en este teléfono fue como el, el, el USB tipo C Entonces él mismo dice como really, como que ya, como que en serio, como eso es todo Miren lo que él dice, ok, es más pequeño, es reversible Cuando él dice reversible que es como el lightning Que no importa de qué lado usted entre el, el, el cargador No va a tener ningún problema Entonces dice que incluso en la carga, en la carga todavía ni siquiera eso lo mejoraron Perdón, que no lo mejoraron Que todavía sigue siendo a 25 watts Como desktop mode, plug it into a monitor And get, there's no decks Or anything like that, right It's just Señores, señores, ustedes acabaron de escuchar lo que él dijo Él dice que no hay ningún tipo de mejora Que un ejemplo ahora con este cambio Usando el, el, el cable USB tipo C Como, señores, él dijo, él dijo algo fuerte Y eso fue una galleta sin mano Él dijo que como que no hay una mejora Ok, ya me pusiste con el USB tipo C Pues entonces por lo menos bríndame algo como Lo tiene la Samsung, que es el Dex Usted sabe que lo que tiene en Android Principalmente Samsung Cuando usted lo conecta con el cable USB A un ejemplo, a un monitor Usted sabe que prácticamente usted tiene una computadora Por eso él menciona lo del Dex Vamos a seguir viendo Ok, miren lo que él dice aquí Muy importante que él ha tratado de investigar Que si son unos problemas aislados O sea que no es un problema general Si es un problema realmente del teléfono O es algunos teléfonos Entonces aquí lo especifica Él dice que uno de los problemas es la batería Porque en la batería del iPhone 15 Independientemente de que siga dando el mismo tiempo de batería Comparándolo con el dispositivo de la versión anterior Este, la batería en realidad tiene un pequeño Improvement, como una pequeña mejora No una cosa del otro mundo Entonces también él habla no solo de la batería Sino de overheating, de sobrecalentamiento Miren, yo le voy a mostrar esta pantalla Que ustedes ven aquí Según esta fuente de 9 to 5 9 to 5 Mac Dice el diseño del iPhone 15 Pro Vuelve a ser culpado de causar Que algunas unidades se sobrecalienten Oh my God Recuérdense que esta no es la primera vez No es la primera vez Entonces, en otro post que hicieron Dicen informes generalizados De sobrecalentamientos del iPhone 15 Con temperaturas tan altas como 116 grados Fahrenheit Señor, entonces Miren que también dicen ahí en el último párrafo Que tenemos aquí abajo El problema parece afectar a los cuatro modelos del iPhone 15 Oh Dios mío Y algunos propietarios informan Que sus teléfonos Se calientan demasiado Para sostenerlo Sin una funda O sea, sin un cover Señores Parece que está fuerte el asunto Pero yo no creo que eso sea Un problema tan grave Porque recuérdense que anteriormente Cuando el iPhone 14 Pro Max Salió Teníamos un pequeño sobrecalientamiento Teníamos un problemita más o menos similar Pero que pasa Ellos le hicieron algunas mejoras En el software Y entonces el teléfono Él se calienta su poquito Pero no como lo hacía al principio Cuando lanzaron el teléfono Otra cosa Tenemos que entender ahora Que en el iPhone 15 Pro Y en el iPhone 15 Pro Max Tenemos un nuevo chip Un nanometer chip El A17 Entonces, ¿qué pasa? Al tener mejoras Consume más energía Entonces La mejora también de la batería Eso puede tener Quizás un conflicto Pero yo no creo que sea algo Como que ellos vayan a hacer un recall Como que ellos vayan a A pedir el teléfono otra vez Pero yo creo Que con software Ellos pueden manejar esa situación Sigamos viendo el video Ok, aquí lo que él está explicando Es que él estuvo en la Florida La temperatura El Real Field Estaba como realmente se sentía Estaba por encima de los 100 grados Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo normal en la Florida Entonces, ¿qué pasa? Él dijo Encima de todo ese calor Que estaba naturalmente haciendo Él usaba su teléfono Tenía el teléfono Con el brillo A su máxima capacidad Lo usaba sin ningún problema Y él no tuvo Nada O sea, él no vio Que el teléfono hizo nada Irregular Ahora, él dice Cuando él ya estaba en el avión Que lo tenía En AirPlay Mode En modo avión Entonces, él estaba Escuchando Música en Spotify Y también estaba A la misma vez Viendo Viendo Instagram Entonces, él dice Que de un momento a otro El teléfono se empezó Como a sobrecalentar Se empezó a sobrecalentar Y la batería Le bajó Como precipitadamente Le bajó muy rápido Ahí ustedes también Pueden ver El screenshot Que él también lo comparte De la manera tan drástica Que el teléfono Consume la batería Él habla también Ahí de la reflexión Que tiene El cover del lente Que supuestamente Ellos lo reemplazaron Y trataron de hacerlo Mucho mejor Incluso Ellos decían Como que Tenía como menos Reflejo Pero ahí como ustedes Pueden ver La prueba que él hizo Ahí Lamentablemente El caso Él mismo lo dice Que fue uno De los peores cambios O sea De los cambios Que tuvo El iPhone 15 Ha sido El peor El peor De los cambios Aquí es que Él va a dar Su veredicto De lo que él piensa Generalmente De manera generalizada Lo que él piensa Sobre el iPhone 15 Pro Vamos a ver Lo que él dice Que él ha tenido Conversaciones Con amigos Y han tratado De Y han tratado Un ejemplo De como De todas las ideas Formar solamente Una oración Y esto es lo que él dice Bueno aquí en esta parte Él dice Ya tenemos USB Type-C Tenemos ya Un ejemplo La pantalla Tenemos bezel Más grande O sea Lo de la pantalla El titanium Y todo eso Entonces Mejor cámara Entonces él dice Que ten en cuenta Qué tan importante Sea para ti A la hora de tú Cambiar tu dispositivo Que hubiera un cambio Fueron pequeños Pero que Si eso era lo que Apple estaba esperando Y simplemente le dice Welcome to the club Una nueva vez Como Bienvenido al club Y le dice My friend O sea Bienvenido al club Mi amigo Vuelvo y reitero No es nada En contra De la Apple Ni nada Pero Lo que es Es lo que es Mire yo tengo Yo tengo Mi teléfono Es el 14 Pro Max Mi niña tiene El mini Mi esposa Tiene el 13 Pro Max Mi hijo Tiene el Apple Watch Este Yo tengo otro Apple Watch Mi niña también Tiene uno Mi esposa También tiene uno Entonces No es Esto video No es para Para degradar Ni hacer que Dalmar a ninguna Marca No Es para ustedes Es para ustedes Para que Para que tengan Un poquito más De conciencia A la hora De pensarlo De cambiar Un ejemplo Del 14 Pro O del 14 Pro Max Como le había dicho En el otro video Si no lo has visto Como dije en el principio Les voy a dejar El link En la descripción Del video Para que vean Las comparaciones Que hago Y tengan un poquito Más de sentido Y entiendan Por qué acabo De hacer este video Espero que les haya gustado El video Si no se han suscrito Si son nuevos En el canal Suscríbanse Venimos con más videos Yo siempre digo eso Pero me desaparezco Pero siempre estamos aquí Estamos aquí Dando la cara Trayéndole buena información Así que se me cuida mucho Y nos vemos en el próximo Que por ahí viene Otro video más Así que Bye bye